Una trampa impresentable, la tengo ya aquí detrás. Ahora me voy a levantar y quiero explicársela bien para que veamos hasta qué punto están jugando con nosotros. Hasta qué punto nos consideran idiotas. Hasta qué punto han perdido el respeto por todos nosotros. Pero quiero que veamos antes cómo lo explicaba ese no científico llamado Fernando Simón, el político camuflado de científico. La magnitud del descenso es importante. Hoy se han detectado 1.729 nuevos casos. Hemos bajado claramente del 1% de incremento diario. Estamos en el 0,8 y estamos en unos números que no veíamos desde hacía ya muchas semanas. Que no veíamos desde hacía muchas semanas ya. Vamos, es que como ustedes van añadiendo a la estadística datos y quitándoselo unas semanas y otras no, y como les da la santa gana, vamos a explicar lo que ocurría un viernes. Este último viernes, viernes 24, ¿vale? 24 de abril. ¿Qué ocurría? De pronto, mutación. Mutación histórica. Las estadísticas saltaban por los aires. Ya estamos en desescaladices. Perdón. O sea, yo partamos de una base. Yo estoy convencido de que han dejado durante tanto tiempo sin control el virus que nos hemos contagiado de forma masiva. Estoy absolutamente convencido. Es decir, cualquier cifra a las que están dando en cuanto a contagios, si las de muertes son totalmente risorias, ni les cuento las de contagios. Porque entre el 23 de enero que tuvimos la primera advertencia de la OMS y el primer día en el que se empieza a funcionar de una forma seria, el día 14 de marzo, estuvo corriendo el virus de lado a lado. Con la capacidad de contagio que tiene este virus, les puedo asegurar que ha corrido por todas partes. Bueno, descontrol absoluto, ¿vale? Pero, ¿qué ocurría este día? Bueno, vamos a este día. El día previo, para poder compararlo. Jueves 23. Atención a la cifra de contagiados confirmados por test. ¿Vale? Test PCR, test de anticuerpos, decían. Vale, perfecto. 213.000. ¿Qué ocurre del jueves al viernes? Justo es cuando el gobierno toma la decisión de que hay que desescalar. ¿Por qué? Porque hay otros países que están desescalando. ¿Qué es lo que ocurre si nos quedamos confinados con otras economías ya libres? Pues que perdemos todo el tren económico. ¿Y se asustan? Vale, perfecto. De pronto, la siguiente estadística. Viernes, ¡pof! 202.990 contagiados. ¿Alguien me quiere explicar algún lumbreras cómo se baja de haber tenido 213.000 contagiados a 202.000? ¿Han conseguido el DeLorean de regreso al futuro y han ido al pasado? ¿Han conseguido borrar que la gente que se había contagiado haya retrocedido en el pasado y haya dejado de estar contagiada? Evidentemente no. Pero si esto lo que evalúa no son los contagiados con síntomas en un determinado momento. Evalúa el número total de personas que se han contagiado. ¿Cómo puede bajar, por amor de Dios? Vale, muy bien. Tercer cuadro. Y atención porque aquí está el truco. Este cuadro aparecía dentro del mismo informe del viernes. Viernes 24. Pero unas paginitas más allá. Había que seguir leyendo el informe. Y sobre todo, este es el que no iban a mostrar un montón de medios. ¿Qué ocurría con la cifra? Pues aquí lo tienen. 219.764. ¿Cuál era la diferencia? Que este sí incorporaba los test de anticuerpos. Los test rápidos. ¿Qué había ocurrido? Que aquí los habían borrado. Solamente habían dejado los test PCR. Resultado, ya han bajado. Te quito los casos que se están confirmando por test de anticuerpos. Y se acabó la historia. Ya tenemos el trampantojo que queremos. Yo, particularmente, de verdad, yo no sé si esto se suma a todos los datos que teníamos, Fernando, de una posibilidad de responsabilidad penal. Yo no sé si se suma a una indecencia absoluta. Yo no sé si calificarlo de inmoralidad. Desde luego sé que esto es una tomadura de pelo. Y para todos nuestros queridos políticos progres, para todos nuestros queridos votantes progres, háganselo mirar. Ustedes fueron los del famoso lema de no nos merecemos un gobierno que nos mienta. Bueno, pues según ellos, la cifra de contagiados puede bajar. Regreso al futuro, regreso al pasado, regreso a no sé dónde. Con dos narices lo hacían. Y más adelante se podía descubrir la propia trampa. ¿Por qué lo han metido más adelante? Porque si no la Organización Mundial de la Salud va a montar un cacao de mucho cuidado. Por estar alterando públicamente las estadísticas. Aquí lo metían. Pero el dato que salía publicado por todas partes era este. Ya tenemos justificación para hacer la desescripción.